En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que hace nuevas todas las cosas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a los fariseos ¡Ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la luda y de todas las legumbres y descuidan la justicia y el amor de Dios! Hay que practicar esto sin descuidar aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas! ¡Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber! Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo ¡Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros! Él le respondió ¡Ay de ustedes, también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo! Es duro el seguimiento de Jesús, hasta sus discípulos consideran que es imposible y la respuesta del Maestro es que para Dios no hay nada que sea imposible, ni siquiera lo que critican realmente hoy día los fariseos. Pidámosle al Señor que no pongamos nunca sobre los hombros del prójimo exigencias que no estamos dispuestos a cumplir nosotros primero. Hace falta no sólo personas dispuestas a la crítica fácil, sino testigos de la coherencia. Pidámosle al Señor que encuentre entre nosotros hombres y mujeres que conscientes de nuestra debilidad nos esmeremos por tratar de cultivar esa verdad que hace libre, esa coherencia que sin ser fácil de cultivar hace tanto bien en el testimonio de la fidelidad para otros que intentan también ser coherentes en el seguimiento de Jesús. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.